Así fue como hicimos esta sesión de fotos celebrando un millón de seguidores. Hola chiquillos, ¿cómo están? Ustedes me van a acompañar a comprar todo lo necesario para hacerme esta sesión de fotos. Así que primero vamos a ir a una tienda de accesorios. Mi vestido, bueno, mis vestidos son doraditos. Entonces me traje uno de ellos. Y la señora aquí me estaba ayudando a elegir algunos accesorios. Porque no había tantas opciones así muy elegantes en color dorado. Pero bueno, agarré estos de aquí. La verdad me gustaron mucho. Siento que va muy bien con el concepto. Traía la idea de hacerme un delineado como muy exótico. Tipo como egipcio, pues para combinar con el dorado. Ahora sí que este color no se me ve del todo bien. O sea, siento que los tonos fríos como el plateado me quedan mejor. Pero bueno, este es el vestido que compré. Me costó 40 pesos. Y bueno, los aretes, la pulsera y el anillo por todo eso fueron como 650 pesos. Pero me quería dar como un gustito. Porque la verdad, pues, no todos los días se llega a un millón de seguidores. Y para no perder la tradición. Porque cuando llegué a los 100 mil hice sesión de fotos. Y cuando llegué a medio millón también hice sesión de fotos. Entonces dije, el millón no puede ser la excepción. Salimos triunfadoras de aquí. Y la verdad, esta tienda me gusta mucho. Y siempre consigo lo que necesito. Ahora vamos a ir a una plaza a buscar como las cortinas y todo eso. Pero no tenían muchas opciones en dorado. Quería hacer algo muy similar a lo que hice en mi cumpleaños. De que todo monocromático. Y bueno, decidí llegar a Coppel. Tengo un amor-odio con esta tienda. Pero bueno, para buscar unas toallas para las manos. Para mis baños. Entonces aquí me puse a indagar un poquito. Lo que sí es que tienen decoración para el hogar a excelentes precios. Así que aquí sí les recomiendo comprar como cosas decorativas. Cosas de señora de casa. Hacía mucho calor en este día. Pero ocupaba subir las fotos antes del fin de semana. Y era de que miércoles. Ya sabrán. Todo para lo último. Ya saben. Agarré estas toallitas. 70 pesos por las 3. Entonces dije, bueno, está bien. Ay, me encantaron estos cojines. Dame 10 para mi hogar. Ya, Linette, ya no te distraigas. Subí a las zapatillas. Estaba en busca de algo dorado. Yo sé que muchos van a decir, ay, ¿por qué todo dorado? Porque tenía antojo de hacer algo así. Encontré estas, pero no estaban muy altas. Y quería algo muy altito. Que el pie se mirara como muy femenino. Y, pues, bueno, esas no. También encontré estas como opción. Pero dije, bueno, si las doradas no me gustaron, pues estas menos. Definitivamente no. Dije, bueno, ahí aprovecho lo que tenga en mi closet y a ver con qué combino estos vestidos. No sé si les he dicho, pero me encantan las pijamitas. Y esta me gustó mucho. Pero no veníamos a eso. Así que, Linette, siguiente parada. Entramos a Dax porque me hacía falta comprar pestañas postizas para este look. Así que fui en busca de esta marca. Estas me gustan muchísimo. Tengo años usándolas. Uso el estilo 06 y 07. Son los que más me gustan. Pero no había, o sea, había más como para tipo Halloween. O unas muy, muy, muy cargadas. Y siento que para mí no. Así que salí y fui a otra tienda local donde también venden esa marca. Dije, pues vamos a, vamos a ver qué tal. Y sí, aquí las tenían. No había en 07, pero sí en 06. Entonces dije, bueno, me voy a llevar bastantes para no estar batallando. Así que, bueno, vamos a pagar. Y tengo que ir a otra tienda. Ahora sí a comprar las cortinas y todo eso que me hace falta. Esta es una tienda china. Se los recomiendo mucho porque esto de las cortinas y cosas para fiesta cuesta. Y aquí súper barato. Entonces, bueno, vamos a buscar ya sea algo dorado o algo rosa dorado o rose gold. A ver cómo se ve. Porque dije, bueno, si es demasiado amarillo también se ve raro. Y si es algo rosa dorado, pues eso ya lo usé como para el medio millón. Entonces, por eso también opté por este color. Y no estaba segura si comprar manteles para tapar una parte de mi pared que es como lila. Me arrepentí de haberlo pintado de este color. Pero bueno, X. Y aquí estaba buscando los números. O sea, un 1 y una M. Mi novio me había comprado los números de un millón. O sea, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero nos dimos cuenta que no iban a caber en mi estudio porque eran grandes. Entonces, aquí nada más estábamos viendo si el 1 y la M eran de la misma medida. Esto es lo que llevamos. Cuatro cortinas brillosas. El número, la letra y los manteles. Y bueno, aquí vamos a sacar un muñe loco. Nos encantan estas máquinas. Y pues vamos a ver si triunfamos en el primer intento. Y adivinen qué. ¡Ah! Se logró, chiquillos. Se logró. Y nosotros lo que vamos a hacer es que todos los que hemos recolectado los guardamos. Y en Navidad los vamos a regalar a niños. Así que aprovechando el vicio. Me fui maquillando en camino a mi casita en lo que mi novio me ayudaba a cortar el confeti. Bueno, esta era una cortina que ya no me servía. Entonces decidimos cortarla. Y esos pedacitos nos van a servir para poner en el piso. Ahorita van a ver cómo queda todo. Y si quieren saber cómo quedaron las fotos, corran a mi Instagram como Lynette House. Ya estaba toda maquillada cuando me di cuenta que no sé dónde quedó mi pegamento para pestañas. Así que mi novio me llevó rápido a una tienda cercana para comprar. Porque si no, pues el maquillaje no iba a quedar completo. Y sí es importante en sesiones de fotos usar pestañas. Ya maquillada, ya peinada, ahora sí a terminar de poner los fondos, los manteles, todo, todo lo que íbamos a hacer. Así quedó el 1 y la M. Como se pueden dar cuenta, decían que eran de la misma medida y al final no. Así que tuvimos que jugar mucho con lo que teníamos. Mi parte favorita fue ponerme ya los aretes. Ay, me encantaron. Están súper, súper bonitos. Y díganme qué opinan de este look. Les digo, no es común verme así en doradito. Pero bueno, creo que se ve bien y ya estaba lista. Ahora sí, les digo, a seguir poniendo esto. Mi novio se adelantó con una parte. Y también agarré una de mis sillas transparentes que compré en una segunda. Con el confeti hicimos esto para tapar el mantel y las líneas que tienen. Porque, pues bueno, vienen dobladas, ¿no? Las fotos se tomaron con mi cámara profesional, que es una Canon 80D. Me encanta cómo las toma. Y solo usé de luces. Bueno, digo solo, pero el espejo está bien grande. Mide un 80 de alto por un metro de ancho. También prendí las luces de mi tocador o mi vanity. Y un arito de luz del lado para tener muy buena iluminación. Pero la verdad, pueden usar puros aros de luz y les va a quedar re bien. Y el teléfono, o sea, no necesitan una cámara profesional. Aquí, aunque no se vea difícil, esta posición estaba recargada solamente en una cadera. Y bueno, trataba de hacer la M hacia enfrente y el 1 hacia atrás para que se miraran más o menos del mismo tamaño. Y bueno, así empezamos. ¿Qué tal, chiquillas y chiquillos? Este vestido me costó 250 pesos. Muy larga historia, pero iba manejando un día. Y vio un vestido que brillaba increíble. En el video no se nota tanto. Y me brillé y lo compré. Y ya, y eso tiene como un año y medio más o menos. Y lo estaba guardando para esta ocasión. Así que van a ver que me turno este vestido y el otro que es muy, muy, muy dorado. Y así fue como hicimos esta sesión de fotos. Chiquillos, gracias por un millón de seguidores. Los quiero mucho. No olviden compartir este video. Bye.